¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! ¡Las ayudaremos! ¡No! ¡Pounce! ¡La comida! ¡Alcánzala! ¡Alcánzala! ¡Cangotástico al rescate! ¡Allá van los chicos! ¿Por qué no podemos sincronizarnos? ¡Queremos lo mismo! ¡Ver un pavo real marino cantando! No lo entiendo. Remábamos dos veces en cada lado. ¿Dos? Estaba haciendo tres por lado. Tal vez podríamos caminar hasta el picnic. ¡Sí! ¡Y llegar antes que los chicos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Estamos yendo muy rápido! La corriente es más fuerte de lo normal. Tal vez deberíamos volver. ¡De ninguna manera! ¡Woohoo! ¡Cangotástico! ¡Buen gato, Wombat! ¡Buen gato, Wombat! ¡Buen gato, Wombat! ¡Woohoo! ¿Cómo te sientes, Nef? ¿Te puedes meter al río? Hola. ¿Están bien, chicos? Sí, estamos bien. Eso creo. Muy bien. ¿Y las chicas? Se fueron por otra ruta. ¡Excelente! Si tienen un problema, aquí estoy. ¿De acuerdo? Sí, Sandy. Cambio. ¡Ah! ¡Pown! ¿Qué es eso? Espero que te gusten las cascadas. ¡Por todos los guapas! ¡Oh! Mi instinto me dice que es por acá. Tu instinto te dice que las nubes están hechas de malvaviscos. ¡Ah! Dulces y deliciosas nubes. Yo iré por aquí. Voy detrás de ti. ¡Ay, sí tengo que seguirla! ¡Prisi! ¡Vamos! ¡Sigue remándone! ¿Qué hacen los cangutásticos cuando hay grandes y temibles rocas adelante? ¡Oh! ¡Tratar de esquivarlas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Modo Kids! ¡Activado! Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids.